que le daban fundita y que le mataban a los hijos y amado y amable televidente yo no voy a discutir hay una realidad en la vida de la vida republicana en que no hemos sabido comportarnos a la altura de la oportunidad que nos dieron esa sangre de ser un país libre, social democrático y de derecho como lo consigna la constitución de la república y cada hombre en la historia es él y sus circunstancias y te has encontrado en la hegemonía literaria una serie de aspectos que tú tienes que resaltar que si lo abordas simplemente lo oscuro del hombre siendo yo como tú un pecador te vas a encontrar con virtudes que superan por mucho y me refiero no a Balaguenes específico a todos los hombres de la historia que han tenido que ser evaluados en el tiempo con sus fracasos y sus virtudes si no lo hacemos así sacar un contexto y decirle a la población ese asesino estás desdiciendo incluso a la preparación que te está abocando para tener conciencia de que hoy tú no puedes utilizar el simple derecho de opinar y decir que una persona es asesina por decirla porque tú mismo estás en un proceso de formación en la política criminal y que estás hurgando en esas en esos libros que te indican a ti que no podemos juzgar a priori sin analizar bueno esa parte no la estamos no la estamos discutiendo sí entonces en este momento lo que quiero decirte es que debe ser lo suficientemente objetivo para analizar la vida de los hombres que tú mencionas y no voy a entrar en más detalles van a bloquear también el derecho a expresarme en este programa entonces Joani me cerraste el micrófono en la parte no dar de mi turno y de mi momento es que quiero decirle que hoy es el día internacional de la labor social y agradecerle nuevamente a mi amigo Fabio Roja que me envía esas efemérides que importantísima el trabajador el trabajador social y trabajó con Balaguer de cerca mi amigo Fabio Roja lo estimo muchísimo y sabe una cosa Yajan y yo sé que él no estaba de acuerdo con ese accionario sabe una cosa Yajan yo recuerdo cualquier mañana de una semana cualquiera en una vacación cualquiera de mi vida de niño y yo ver a Balaguer ahí y yo aquí y él diciendo me come Balaguer desayunando en la casa de Balaguer y mi madre ahí mi papá y doña Emma es decir que yo lo he vivido y ciertamente como dice Burgos tú debes dejar de reservar de esa vaina no pero fíjate una cosa tuve esa experiencia en la vida ahí Balaguer en la mesa y yo aquí comiendo me recuerdo que era mangú con con queso que a mí me gustaba y chocolate en la casa de Balaguer en la calle Máximo Gómez en la Máximo Gómez así que para nosotros era normal si te sirve esto de datos de que he vivido esas experiencias y le agradezco a Dios y a mi madre y a mi familia que hemos tenido siempre una una posición firme no pero me dolió y cuando aquí se había aquí cuando aquí se tenía miedo de ser Balaguer mi mamá lo era y tú y recuerdo que viviendo en la calle Castillo siendo un niñito donde estaba la cruzada del amor donde se llevaba alimento a toda la comunidad recuerdo también en esos años las veces que nos tocaban la puerta a las 2 a las 3 de la mañana y mi mamá salir a buscar y a decirle a un rey de León creo que era que se llamaba búscame el muchacho que lo buscó y hoy hay muchos de ellos que tienen esas historias de de que Lourdes Sánchez y sus madres que trabajaron con ella tienen recuerdos distintos a lo que tú estás planteando pero miren eso como día internacional del servicio social era un servicio social que existía la cruzada del amor era un servicio social pero hablemoslo de aquí en adelante de la importancia del servidor social que identifica en las comunidades necesidades en la familia y que lamentablemente hemos visto reducido y que ayer este joven que teníamos aquí el director ¿cómo es? Nefi Molina Nefi Molina decía que ha mermado un poco la labor social de los clubes de servicios como el club de leones rotará rotarios leos el mismo club activo 2030 se ha visto mermado producto de quizás de la limitante que nos trae la pandemia y simplemente se ha reducido el servicio social pero hoy que es la tercera semana de del mes de marzo se celebra el día desde el 2008 cuando las Naciones Unidas lo así lo lo admite se celebra el día internacional del servidor público quiero tocarle breve que ciertamente el caso faña nos deja mucho que pensar a los abogados sobre todo cuando entendemos que en un proceso la libertad y las garantías están por encima de todo y que en términos reales el tocar el tema del desistimiento y que la juez se apoyara en una duda que yo diría que es una duda irracional porque si hay dudas razonables favorece al reo indubio pro reo y que el artículo 25 establece condiciones pero no condiciona que el juez tenga que saber que motivó a la víctima a desistir de seguir persiguiendo algo hasta ahí llega el juez a desentrañar y que la víctima que ha desistido y que ya no es parte del proceso y que simplemente como acción pública el ministerio público lo continúa por acción pública sin la presencia de la víctima en el proceso yo quiero que a mí me lo expliquen y que lo más experto que nosotros nos lo expliquen porque eso no puede estar pasando a cualquiera de nosotros y se nos niega una libertad que se supone tengo arraigo tiene arraigo suficiente reconocimiento político y demás para garantizar que este señor en cuanto al proceso que sigue la justicia no se va a sustraer y no lo ha hecho incluso la esposa se sintió indignada y se supone que lo que menos puede tener un hombre al lado de respaldo cuando hay un hecho de naturaleza de acoso sexual y de relación extramatrimonial es a una esposa y no me da a mí la luz ni nadie me puede decir que sea una persona que lo hace diferente a él de Rosa el de Fomper de quién de Rosa Fernando Rosa el de Fomper en la parte que tiene que ver con las pruebas que fueron lo que se estableció con Rosa que la libertad podría dañar o o sustraerse del caso son cosas distintas a este caso donde hay un desistimiento el tema es que en el fondo la juez se apega a un desistimiento donde la víctima no explica por qué desiste pero ya esa es una duda es un caso público sí pero eso lo sigue el ministerio público pero sin la víctima entonces cuando eso sucede por la juez debió de utilizar otro argumento y no justificar y basar su prisión en que el desistimiento presentado propiamente por el ministerio público que es el que persigue no tenga el contenido que la llevó a desistir pero ven acá eso es propio de la víctima y si ella entendió y si es un pleitecito de algo que ella quiso y él no le dio y le están haciendo un daño o un caso político como son muchas las cosas y uno no puede estimar lo que no está establecido ahí si hay un desistimiento las razones son de ella ahora si hay un desistimiento la duda favorece al reo según la ley lo ideal en este caso Francis y en otros casos de la república dominicana es que el reo el imputado vaya en libertad acuda en libertad correcta no que que te acusen que te señalen con el dedo de algo te tranquen y después se investigue pero eso tiene que ser garantía para todo el dominicano no para unos y para otros fíjate tú que cuando el caso pulpo que había gente ahí que no calificaban para prisión preventiva nadie dijo nada y la gente lo celebró fíjate tú la patana cargada de sed de cemento le cayó encima ahora a faña y esa sí pesa entonces fíjate una cosa todo esto debe llamarnos poderosamente la atención y a la clase jurídica nacional y sobre todo a procurar que aquí los principios fundamentales que somos todos poseedores se nos apliquen a todos en igualdad porque somos un estado social democrático y de derecho pues entonces estoy plenamente convencido de que aún falta mucho por superar en la vida dominicana y sobre todo en la en la sociedad y que estemos hablando de que una duda o que no claro está el que una víctima haya desistido y por eso se tranque a una persona dos meses muy bien vamos mis amigos a los whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos amigos adiós vamos a ver vamos a ver